¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo eso es una pelución. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y luego de repente los hermanos acá también. ¡Aaah! ¡Trofrío nomás! De repente aburrido del frío. Se van allá a tumbes. ¡Ay, cómo valoran su frío! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya, oramos. Dios Todopoderoso, en este momento queremos agradecerte a ti, Señor, por la bendición de poder compartir este tiempo especial alrededor, Señor, de tu palabra con nuestros hermanos, nuestras hermanas de diferentes países, Señor. Le agradecemos que nos hayas juntado y definitivamente nuestra fe se irá más robusta, Señor, se fortalecerá más y la sabiduría tuya pueda descender para poder, Señor, saber, interesarnos en los puntos exactos de la Escritura para el día en el que estamos viviendo, para poder recibir el entendimiento, la guianza exacta, para dar los pasos exactos, Señor, en sus huellas hacia la vida eterna, hacia la perfección, hacia, Señor, la actitud correcta, para honrar tu nombre, para no representarte malo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo ello y gracias por este alimento y la buena voluntad de nuestros hermanos. Nos suplicamos, Señor, con gran seguridad de que tú lo haces, suplicamos por visión, Señor, abundante, para cada uno de tus hijos, para tus hermanos aquí, en sus necesidades naturales y espirituales, y para cada uno de tus hijos en cualquier lugar. En el nombre de Jesucristo nos sirve. Muy agradecido, Señor. Amén. 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 Y la voz de la sangre es el Espíritu Santo, que trae vida, es vida, y dice que trae vida a la palabra. Seguro, la sangre habla, habla una cosa mejor. Él dice en el Antiguo Testamento, la sangre habló de culpabilidad. Entonces vemos nosotros aquí que el profeta dice que la sangre, ¿qué es la sangre? Es la voz de la palabra de Dios, ¿no? Eso es la sangre. Entonces vemos nosotros aquí que es algo realmente tan perfecto, ¿ves? Es algo tan perfecto lo que nosotros estamos mirando aquí. Bonita, Dios te bendiga. Bendiciones. Bonita, Dios te bendiga. Bendiciones. La misma cosa que Caín trajo, que hizo Caín, trajo los frutos hermosos de la tierra. Que era bien.